Quizás no supe hablar cuando te vi, hay algo en tu mirar que nunca vi, silencio sin piedad en vez de amor, mas cuando quise hablar alguien cantó, juntos bailando van alrededor, mientras miraba yo frente a los dos, sentí que alguien habló y era tu voz, cuando te acarició alguien cantó. Y en la oscuridad de pronto comprendí, que mi orgullo fue el que te hirió, ya ves que sin querer yo mismo te guié, junto a su lado como antes, ya pasó, quizás no pude hablar cuando te vi, mi mente controló mi corazón, el precio que pagué fue verte así, y cuando te abrazó alguien cantó. Cuando herí tu amor, alguien cantó, La 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 La, La La La, La 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 La